Así luce Carora, la ciudad larense donde habitan los caroreños. Gente que se la echa a tiempo completo, porque tiene con qué, y te lo voy a demostrar. Carora quedó como aislada entre el tocuyo y coro. El caroreño se distingue en donde sea. Somos únicos. Finos que somos. Para muestro un botón, ¿cómo no nos los vamos a echar? Así son los caroreños, así son los caroreños, esto nada más existe en Carora. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Para que hagas un doctorado en Arraigo, te digo cómo llegar a Carora. Desde Barquisimeto tomas la avenida Perimetral vía Carora. Son 104 kilómetros por una carretera en estupendas condiciones. Vamos a visitar a Laura que hace caldo dorado. Vamos a probar el caldo dorado de Laura Herrera Subillaga. Sí, señor. Caroreña sin la menor duda. Por los cuatro costados. Sí. Santo Dios. Mira, solamente con este caldo dorado los caroreños tienen todo para echársela. Así que, mi amor, échesela con su caldo dorado y con todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene el caldo dorado? ¿Crees tú la única persona en Carora que lo hace? Bueno, yo creo que el primer componente que tiene es el amor, indudablemente. El mondongo caroreño tiene unas características muy particulares. El de nosotros, solamente espinazos y carnes. La característica es que se parece más al mute, porque es carne con maíz. Miren este maíz. Con maíz pilado. Ah, ok. Esto es maíz pilado. Aliño de tradición. Ají, por supuesto, ajo, cebolla y esto es cebollín. Yo soy heredera de esta fórmula que viene por la vida de mi mamá. A las cuatro de la tarde se prende y a las doce de la noche se para. Y se deja sobre el fogón. ¿Por qué se la echan los caroreños? Tenemos derecho de echonearnos. Yo pienso que la razón fundamental, vuelvo a repetir, es el amor que existe entre nosotros por esta tierra. Estamos en el pleno semiárido. Eso significa que hemos tenido que abrazarnos para que surja todo el prodigio que hemos hecho de esta tierra. En la que ha sido posible tener la propiedad de un ganado. Carora produce vino. De los cocuyos mejores se hacen en esta tierra. Todo el provecho que se le da a la carne, sino que en este momento están haciendo una suerte de jamón serrano de cabra. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. 35 grados en carora. Yo necesito refrescarme. Y en esta casa hay una señora que hace algo que se llama resbaladera. A ver. Aquí es donde va a ser resbaladera. ¿Qué tiene la resbaladera? Bueno, mi amor, primariamente el arroz. Eso se pone a cocinar con bastante agua. Cuando ya está listo, entonces nosotros esperamos que se fríe un poco. En el recipiente empezamos a alinearla, lo que se llama alinearla. ¿Con qué se alinea? Con agua de azahar. ¿Esto siempre es importado? Aquí no hay agua de azahar. No, aquí no hay agua de azahar. Nosotros necesitamos, buscamos más bien extracto de vainilla y el azúcar. ¿Eso es todo? Eso es todo. Vamos a probar esta resbaladera. Y esto solamente se hace en carora. En carora. Y se toma en carora. Así son los caroreños. Así son los caroreños. Esto nada más existe en carora. A ver. Qué aromático de verdad lo que le da al azahar. La agua de azahar. Pero impresionante. La resbaladera sin agua de azahar. No existe. No es resbaladera. No, pero es súper fresca. Sí, bastante. ¿Por qué se la echan tanto los caroreños? Porque somos únicos. Yo no sé quién lo inventó, pero sí es un dulce caroreño. ¿Cómo preparas tú esto? Leche evaporada, leche condensada y huevo. Y unos truquitos. Que no se dice. No se dice. Tengo más de 25 años haciendo dulce de paleta. Es el dulce más vendido que tengo. ¿Qué tal? Oye, te voy a decir una cosa. Tremendo dulce de paleta. Hay mucha. ¿Por qué se la echan tanto los caroreños? No sé. No sé de verdad por qué. Pero aquí se come muy sabroso. Todo de verdad que por eso será. Aquí hay muchos platos sabrosos. Pero sí, somos medio echones. En Carora, no solamente hay Plaza Bolívar. Hay un plato donde comió Bolívar. Y te lo voy a enseñar. Vamos. Aquí aseguran que está el plato. Vamos para adentro. Si entras a esta casa, entiendes perfectamente por qué Bolívar se quedó aquí unos días. Porque miren esta belleza de patio. Los corredores. Qué maravilla de casa. En 1821, Bolívar nos visitó a Carora. Por eso es que somos como somos los caroreños. Se le dio un banquete justamente en esta casa. Y el único plato que se conserva hoy día es este que tú ves por acá. Pero mi vida. Por eso lo tenemos así guardadito. ¿Qué habrá comido? Mira, me imagino que unas paráuticas son bien ricas. Con suero de tapar. Con suero de tapar. Con suero de tapar. ¿Por qué se le echan los caroreños? Porque somos lo máximo. Carora York. Aquí tienen de todo. Tenemos desierto. Tenemos río. Tenemos de todo. Nos falta la nieve. Pero tenemos mucho calor. Sí. Ayoleida hace montones de suculencias que solamente se hacen en Carora, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cosas que son caroreñas, Ayoleida? Los pimpinetes, las longanizas y el humo prensado. Esto es pimpinete. Redondito. De cosa tan gustosa. Es como que si fuera como una combinación entre chorizo y albóndiga, ¿verdad? Ahora, este es la longaniza. Es más o menos como el pimpinete. Sí, es el mismo condimento del pimpinete. La diferencia es que este es larguito y el pimpinete redondo. Esto es lomo prensado. Es como un jamón. A ver. Esto se aline y se prensa. Caviar caroreño. Caviar caroreño, sí. Porque más bien ahí están en granito. Ellas son trituradas como una sopa. Como una crema. ¿Por qué se la echan tanto a los caroreños? Finos que somos. Finos, finos. Por eso es que mucha gente me pregunta a mí. ¿Por qué yo no me he ido para Europa, para España, para esto, para lo otro? Bueno, mi pueblo. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, de verdad. Tienen para echárselas toda su vida los caroreños. Una belleza, una belleza. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Esta criatura nos acaba de mostrar de qué estamos hechos los venezolanos. Por eso es que yo estoy absolutamente convencida que vamos a construir a Venezuela y la van a construir ustedes. Felipe, se dice que los caroreños son la tapa del frasco. Los caroreños se la echan. ¿Qué tienen estos cortos? Vamos a asomar el frasco sin la tapa, porque derramamos mucho. ¿Tú tienes idea de lo que es una pampura? Claro, como vas a saber, si no eres de carora, eso es un asunto de carora únicamente. ¿Eso es de harina de maíz? Sí, harina de maíz. ¡Pampuras! Vamos a ver. Yo quiero que lo oigan. ¿Cómo? Como una conchita de arepa. El caroreño se distingue en donde sea así, en la China, y un caroreño marca la diferencia. Con solamente decir, diablo, náhuara, a ese es un caroreño. ¿Se dan cuenta? Los caroreños se la echan y con razón, inventaron la pampura. No, 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 no. Miren este lujo. Y todas las delicadeces son made in carora, hecho en carora. Elegantísimo. A ver, ¿qué es esto? Bueno, tenemos un dulce lechosa que es muy venezolano, pero está cristalizado, ¿lo viste? Ya lo estoy viendo, este es otro color. Es el dulce de paleta, por supuesto. Toda familia que se precie hace dulce de paleta. Pero esto es una versión fiestera. ¿Y esto qué tiene? Una torta de guayaba, rellena de guayaba y un ponqué caroreño. Una meriendita caroreña. Así nada más que, por supuesto, nos vamos a instalar en esta lindura de mesa, con todas estas tazas, porque así recibe Edgar en el coquí su posada caroreña. El mamón crece silvestre en montones de estados de Venezuela. ¿Por qué será que a la única gente que se le ha ocurrido hacer mamonada es a los caroreños? Miren esa maravilla. Ella misma me da mi mamonada. Está bella mi amor, muchas gracias. Aquí la mejor onda con su mamonada, que es solamente... Esto sí es una novedad. Tetas, tetas de mamón. Miren esto. ¿Tú eres el creador de la mamonada? Sí, señor. La mamonada es muy vieja, pero en Carora eso ha sido tradicional ya por más de 40 años. ¿Por qué los caroreños se la echan? Bueno, los caroreños tenemos fama de que la echamos, pero incluyendo la mamonada y muchas cosas buenas que tenemos en Carora. La tradición no la abandonamos. Eso todo el tiempo, esto tiene su cliente fijo. Oscar, ¿es verdad que el Club Torres es el primer club social de Venezuela y como corresponde tenía que estar en Carora? Nosotros decimos que sí porque nos gusta echar ese cuento. Sin embargo, no sabemos con certeza si es verdad o no. Lo que sí podemos decir es que nosotros tenemos 125 años de trabajo ininterrumpido. El Club es algo demasiado difícil de explicar. O sea, hay que nacer, vivir y por qué no morir aquí en el Club para poder entender lo que significa. ¿Por qué se la echan los caroreños? Porque somos. No entiendo dónde se metió Cacalo. Lo estoy buscando por todo esto. ¿Qué es esto? Mira dónde está Cacalo. ¿Y este santo quién es? Esta es la imagen de Jesús resucitado. ¿Cómo va a ser? Yo nunca había visto a un Jesús resucitado. Pero mírame de los crespos a Jesucristo resucitado. Y es Carora la única ciudad en Venezuela que tiene una imagen del Cristo resucitado. De este tipo antiguo. De este tipo. ¿Y esta se saca en procesión? El domingo de resurrección. Se sale este a las 5 de la mañana por toda esta calle y al frente de la Plaza Bolívar, del otro extremo de la Plaza Bolívar, le espera la Virgen María con sus manos abiertas. ¡Qué belleza! Y en ese momento se interpreta el himno nacional. Ya después sale la procesión. El santo adelante. Recorre varias calles de Carora para volver a llegar a la catedral a punta de Paso Doble. ¿Paso Doble? Paso Doble. Pues les voy a decir. Hay que venir a la Semana Santa de Carora. Esa sí que no la tengo. Otra razón más para que los caroreños se la echen. En el siglo XVII había unos hermanos quienes se dedicaban al contrabando. Fueron perseguidos por las autoridades y apresaron a uno de los hermanos Hernández. Y luego los hermanos fueron a rescatarlo, hiriendo al custodio. Luego los hermanos huyeron, pero ellos se escondieron en una capilla. El pueblo molesto y enaldecido. ¡Que saquen a esos contrabandistas! Y fueron ajusticiados cuatro hermanos contrabandistas. Entonces la gente decía, el diablo anda suelto. Tantos muertos en esta calle. El diablo se soltó. Y de ahí viene una de las leyendas que el diablo en Carora anda suelto. Aquí tienen ustedes la leyenda del diablo de Carora y por qué anda suelto. ¿Dónde estará ese diablo? No se sabe. Dicen que anda suelto, que lo han visto en muchas partes y que lo han visto en Carora. Porque el diablo creo que es caroreño. Yo creía que ustedes solamente hacían vicuye, que es esto que tienen en este frasco gigante. Esto, ¿de dónde viene? Ese es el botón de la flor de la planta de la gama o cuya. Esta es la flor en botón. La tenemos que darle un acabado aquí al final porque tiene un componente que es muy duro. Una vez que se finaliza esa actividad, se lava bien las flores. Esta es la flor en botón. Y luego se procede a cocinar. Sí, así dice que es la alcaparra caroreña. Sin embargo, en el sabor es totalmente diferente. Quizás sea para reemplazar el color en ayaca o en algunos guisos. Gracias, no. Ingeniero químico, ingeniero forestal, esa belleza que está. Esa dupla. Esa dupla. Y miren todo lo que hacen. Y además... ¿Me hablamos cocuy? Cocuy. Esto sí me gusta. Ah, bueno. ¿Por qué se la echan tanto los caroreños? Porque nos encanta lo bueno. Y hacer las cosas buenas. Vamos a probar el encurtido de vicuyes percarico que viene del agave cocuy treleace. ¡Ja! ¿Qué tal? Está rico. Y es perfecto. Como acompañante. Sí. Para varias cosas. Tiene el toque de vinagre, ¿correcto? Es súper gustoso. Buenísimo. ¿Tú sabes lo que es un dulce de cerezo? Yo tampoco. El único sitio donde se puede conseguir dulce de cerezo tenía que ser en Carora. Y es aquí. Vamos para allá adentro para ver qué es lo que es. Este es el dulce de cerezo. Es un dulce, es una frutica que parece que fue un limón. Es verde. Y es de ácido como el limón. Me encanta. ¿Qué es lo que le digo en cerezo? Esta es la grosella, es amarillita. Ajá. Pepeñita. Mi mamá, en la casa de Caruao, hacía dulce de grosella. Y Ariana, mi hija, lo amaba. ¿Por qué se la echan los caroreños? Porque simplemente nacimos aquí y tenemos que querernos nosotros mismos los caroreños para poder demostrarle al mundo que somos caroreños y que tenemos que echar para adelante. Aquí lo tenemos todo. Simplemente tenemos todo. Estamos en un campo de béisbol, Valentina, porque en Carora se respira béisbol desde 1919. Y existe una liga de béisbol tradicional caroreña, donde se juega entre puros equipos caroreños. Sí, equipos que representan los sectores de la ciudad. Se juega desde 1945. La rivalidad más importante es entre el equipo Buenos Aires, que representa al barrio nuevo, y el equipo Torrellas, que es el segundo barrio más antiguo de la ciudad. Es una rivalidad que hay que vivirlo realmente porque es respetando la distancia un Caracas-Magallanes, un Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York. Carora se puede dar el lujo de decir que es la única entidad de Venezuela que tiene un torneo de estas características. ¿Por qué se la echan los caroreños? Nos las echamos, Valentina, por cosas como estas. Porque no solamente nos sentimos orgullosos por lo que es la gastronomía, por qué es la cultura, por qué es la historia, por qué es un pueblo que arrastra una historia importante, sino que además en términos deportivos existen cosas como estas que se ha escrito la historia con letras doradas realmente. Los hijos de Sonia, mi amiga querida del alma, que se fue antes de tiempo, pero dejó su legado de sus tres hijos. Un orgullo para nosotros de decir, seguimos el legado de mi mamá. Su objetivo siempre fue crear esta marca. Los productos banderas son los cremosos, como la mantequilla, suero, y los productos banderas de mi mamá, que son los madurados, sobre todo los madurados tipo francés. Y estamos ahora iniciando con yogur, yogur griego. Las cumbres lo tenemos en la sangre y en el alma. Nuestro ADN. Sí, totalmente. Y obviamente pues yo me siento inmensamente orgullosa y agradecida con mi mamá por el camino que nos dejó. ¿Por qué se la echan los caroreños? Y los caroreños son hechones. Pero son hechones en polvo. Son hechones. ¿Por qué es consigo un caroreño, señor? ¿Es un caroreño? Exacto. Esta es la mejor mantequilla de Venezuela. En Carora, hasta los posaderos se ocupan de llenarte de asombro apenas entras a sus hogares, porque esos son estas posadas para sus dueños, un hogar en Carora que comparten. En el Cují, Edgar Ramírez es ecléctico. Combina épocas y estilos hasta lograr la perfecta armonía. Te tienes que fijar en todo. Si es posada a los granados, Yuyita Riera compró la casa sin verla y al entrar supo que era lo que soñaba. La llenó de muebles de abuelas, bisabuelas y tías y derrochó personalidad propia en cada habitación. ¿Por qué se la echan los caroreños? Somos capaces de fabricar de la nada, con esfuerzo, con cariño, con emprendimiento, inventando. El único ganado auténticamente venezolano es el ganado carora. Tenía que ser caroreño. Efectivamente, la raza carora es la única raza decretada auténtica, raza nacional, raza carora. Y es una raza lechera diseñada y formada para producir leche en el trópico. Tenía que ser frente a un padrote que tú me explicaras cómo empieza esta raza carora. Bueno, la raza carora se fundamenta en una mezcla de un ganado criollo caroreño de quebrada arriba, con el pardo suizo. Eso lo hicieron unos caroreños de mucha cultura y de mucho empeño, de lograr un ganado de alta producción y de adaptabilidad a la zona. Bueno, ellos empezaron con unos cruces hasta que se fue seleccionando y se fue parametrizando el tipo de ganado que se quería. Teniendo todas esas datas, luego con el Ministerio de Agricultura y Cría, se logró tener todos los documentos necesarios para fundamentar y crear la raza carora. La raza carora en el trópico, la adaptabilidad es muy eficiente. Aguanta la pela del calor. Aguanta la pela del calor y la reproducción del carora es muy buena. Nosotros tenemos un promedio de 13 meses de distancia entre partos de nuestro ganado. Eso quiere decir que una vez al año paren nuestras vacas, máximo a los 13 meses. Y eso es muy importante. Ya tenemos garantizado que la raza carora es la única raza para el mestizaje en el país para producir de leche y podernos hacerlos autosustentables en la producción de leche en Venezuela. Ustedes se dan cuenta, ¿por qué se la echan los caroreños? Bueno, quizás porque en esta tierra podemos producir lo que queremos y lo hacemos con mucha pasión. Y nuestro clima, nuestras tierras, nuestras raíces nos han dejado esa enseñanza. Bueno, yo me tengo que dar el gusto de ordeñar la única vaca auténticamente venezolana que existe aquí en este país y que por supuesto tenía que ser caroreña, ganado carora. ¡Ajá! No vale, pero es que hasta, mira, hasta yo puedo ordeñar ganado carora de toda la leche que tiene. Así sea con las dos manos. ¡Esto es lo más que me ha salido! Ordeñando por todo el país. Mi amor, tenías que ser una vaca carora, ¡una vaca carora! Carora es un auténtico doctorado en sentido de raiva. Ojalá se convierta en modelo para todas las ciudades y pueblos de Venezuela, porque la fortaleza del arraigo es imbatible y es la que necesitamos para construir a Venezuela desde ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!